Amigos, en estos momentos nos encontramos aquí en VivoMDLatino.tv Nos encontramos con una de las campeonas en la categoría bikini, ella es Lorena Buccio. ¿Cómo está Lorena? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes ahorita? Acabo de bajar aquí del escenario, siento todavía que le tiemblan las piernitas, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste ahí arriba? Muy bien, muy emocionada, bueno, los nervios jamás se quitan, pero muy bien, o sea, ya competir aquí en casa en México, pues es muy diferente, la verdad. Muy tranquila, muy a gusto y contenta con la preparación que traemos, la verdad. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que traigas seguridad en cuanto a tu preparación para este evento. Y la competencia, ¿cómo sentiste la competencia de las chicas? Trae muy buena calidad. Todas, ¿cómo lo sentiste? Todas, la verdad, ahorita las estaba viendo en backstage y todas vienen al 100%, vienen muchísimo más preparadas que en el nacional. La verdad, o sea, sí se siente más la competencia en el día de hoy. Pero, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es lo que dice? Yo tengo que ganar, ¿por qué? ¿Por qué? Híjole, pues, buscando lo mismo, o sea, todas venimos con la misma preparación, o sea, el mismo esfuerzo, pero ahora sí que el resultado, pues es muy subjetivo, pero pues yo vengo a dar lo que yo traigo personal, este, a darlo todo en el escenario y ojalá y eso dé resultado ante los jueces. O sea, es lo único que queda, que queda esperar. Creo que vienes de un transcurso de varias competencias, ¿verdad? Platícanos un poco para las personas que no te habían visto competir anteriormente, ¿cuáles han sido tus competencias y tus triunfos anteriores? Bueno, este, la competencia más reciente fue la semana pasada en Pittsburgh, Pennsylvania, en Norteamérica. Estuvimos allá, quedamos en octavo lugar de 36 competidoras, pues la verdad, muy contenta, muy contenta con el resultado. Hace dos meses participamos aquí en el selectivo nacional, en ferrocarrilero en el mes de mayo y, pues, ahorita siguen todavía dos competencias más para el siguiente mes. Me imagino que tienes un objetivo ya planteado, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, la verdad, mi objetivo es para el siguiente año ir a vivir la experiencia para el Arnold Classic, entonces, ir a vivirlo, ir a disfrutarlo, prepararme este año y el siguiente, pues, ahora sí ir a dar todo. Poner la carne en el asador, como dicen. Eso es bueno. Después de aquí, después de este evento, me imagino que sales con unas ansias de comer o de hacer algo que normalmente no puedes hacer a causa de que estás en preparación. ¿Qué es lo primero que vas a hacer saliendo de tu competencia? Ay, lo primero que voy a hacer, yo creo que va a ser comerme un arroz con leche, sí, la verdad, pero un postre. Pero igual, o sea, ya el cuerpo lo requiere y la dieta, pues, la llevamos ya de seis meses atrás, entonces, ahorita ya más que nada, pues, es el esfuerzo, el entrenamiento. Pero, pues, sí, un día de descanso no nos va a venir nada mal. Así es, muy merecido, por cierto. ¿Algún agradecimiento a tus fans, a todas las personas que te están apoyando? Pues, a toda la gente que me rodea, porque la verdad, este, estar detrás de esto, todos mis amigos, mi familia, mi entrenador, o sea, te lleva en cierto momento a alejarte un poquito de tu círculo por la dieta, por el entrenamiento, por el cansancio, la rutina, y que estén ahí es un factor muy importante para uno poder seguir adelante. Entonces, pues, yo creo que más que nada ellos. Así es. Para todas las chicas que te miran y que anhelan estar como tú, pero no se animan a competir porque les da miedo o les da así como cosa, ¿qué les recomiendas? Bueno, igual y las competencias a lo mejor y no están hechas para todo el mundo por el hecho de que tal vez haya gente más recatada, pero el entrenamiento, la dieta y la disciplina la tenemos todos, es solamente cuestión de, ahora sí, de que tomar la decisión y querer hacer las cosas. Muchas gracias por tus palabras. Ya escucharon, amigos, desde aquí, desde el Mister México 2013, Lorena Bucio, yo soy Christy Mendivil. Hasta la próxima.